La terraza marina, muy pronto estamos por ahí Francisco, feliz cumpleaños Henry Última, díselo Ahora que yo siento que te quiero Y quedaría el mundo entero Por tenerte junto a mí Henry Cleo Ahora siento ganas de abrazarte De mi corazón yo darte ¿Para qué? Para que hagas lo que quieras Rómpelo si quieres Pero Lo que no daría por tenerte Ahora siempre hasta la muerte Enamorada de ti Lo que no daría por tenerte Te imagino dulcemente Haciéndote muy feliz ¡Eso! Y un saludo especial para mi querido amigo Francisco Con mucha cariño para ti Y un saludo especial para Eric León La terraza marina, la campana de Chupilla ¡Barrillo Music! Ahora que yo siento que te quiero Y quedaría el mundo entero Por tenerte junto a mí Ahora Ahora siento ganas de abrazarte De mi corazón yo darte Para que hagas lo que quieras Lo que no daría por tenerte Ahora siempre hasta la muerte Enamorada de ti Lo que no daría por tenerte Te imagino dulcemente Haciéndote muy feliz ¡Eso! ¡Feliz de año, Ceri! ¡Feliz de año, Ceri! ¡Feliz de año, Ceri! Para la gente de mi juridito por venir ¿Sabes que sí? ¡Auño, JC! ¡Auño, JC! Gracias, gracias Ahora Ahora Que yo siento que te quiero Y quedaría el mundo entero Por tenerte junto a mí Ahora Siento ganas de abrazarte De mi corazón yo darte ¿Para qué? Para que hagas lo que quieras Lo que no daría por tenerte Ahora siempre hasta la muerte Enamorada de ti Lo que no daría por tenerte Te imagino dulcemente Haciéndote muy feliz ¡Producciones, Oscar! Gracias a Barrio Music Oye, está buen Lo que no daría por tenerte Lo que no daría por tenerte Ahora siempre hasta la muerte Enamorada de ti Lo que no daría por tenerte Te imagino dulcemente Haciéndote muy feliz ¡Seguimos! Perdón, esa moradita Para Cristian Ciedamanos Y para Fernando Rubio, mi padre Mucho cariño para ti, papá ¡Salud, salud! ¡Beso! Y para Fati y su amor, Francisco ¡Claro que sí! Salud, salud, muchachos Y que Dios los bendiga mucho Barrio Music Mi llamada me dijo Tienes que venir A mi próximo cumpleaños A mi próximo cumpleaños A mi próximo cumpleaños Con regalos en la mano Me acerqué a su hogar Y la conmigo me dio sorpresa Para encontrar en su casa Unera Joan Sánchez Salud, salud, amigo Más saludante, por favor Mi llamada me dijo Tienes que venir A mi próximo cumpleaños Hacé vida Con regalos en la mano Y acerqué a su hogar Una gran sorpresa al encontrar en su casa ¿Cómo era? ¡Salud, salud! Un saludito especial para Ángeles, la más bella de mi tío ¡Díselo! Era una muchacha de mirada triste Que se vestía en la soledad Estaba sola, sin primer amor Más de un suspiro, más de una lágrima Solo queda ya un amor perdido Que no llegará jamás Un saludito para Ángeles, la más bella de mi tío ¡Barrío Music! Era una muchacha de mirada triste Que se vestía en la soledad Estaba sola, sin primer amor Más de un suspiro, más de una lágrima Solo queda ya un amor perdido Que no llegará jamás ¡Dice! ¡Barrío! ¡Barrío! En cambio, ella encontró la felicidad Al descubrir otro amor de verdad Tristeza Tristeza ya no habrá en su vida Tristeza ya no habrá en su vida Porque encontró otro amor de verdad Pero qué tristeza es estar en la soledad Pero qué tristeza está en la soledad Y... Pero qué tristeza está en la soledad En cambio ella encontró la felicidad al descubrir otro amor de verdad Tristeza ya no habrá en su vida porque encontró otro amor de verdad Pero qué triste es estar en la soledad Pero qué triste es estar en la soledad ¡Feliz cumpleaños, Jenny! ¡Muchas felicidades! ¡Seguimos!